El deterioro de una parte de los cimientos del antiguo puente sobre el río Jugones en la parroquia La Iberia se detuvo por inconvenientes superables y ya se han restablecido los trabajos para la protección del legendario puente de hormigón, según el teniente político de La Iberia, Osvaldo Arias Padilla. Ya no es un pequeño inconveniente sobre la piedra de escollera, pero ya ahorita ya estamos con ocho volquetas trasladando lo que es el material hacia la orilla y las dos máquinas que están trabajando a pulmo. ¿Y con lo que respecta al puente, se prevé construir otro o el mismo le van a hacer algunos arreglos para poder funcionar otra vez? Por lo pronto estamos tratando de salir del inconveniente que se nos presentó el 10 con la creciente del río. Posteriormente los técnicos analizarán y darán el veredicto para ver qué es lo que van a hacer en el río. ¿Y con respecto a las familias evacuadas, dónde han sido trasladadas? En La Iberia mismo, los tenemos en una escuela y como son pocas personas nomás, son dos casas que estaban corriendo riesgo. ¿Qué acciones están tomando ustedes para ayudar a la población? Bueno, desde el día miércoles al 6 de la tarde que hubo la creciente, nos activamos por orden de lo que es el Ministerio de Gobierno, todas las autoridades que conformamos, el grupo del Guabo, con jefes políticos, tenientes de Barbones, de Tendales y por supuesto la Iberia, nos activamos inmediatamente para acompañar a las autoridades que esa noche se reunieron por emergencia, en el caso del gobernador, del Ministerio de Obras Públicas y las dos alcaldías, la de Machala y la del Guabo. ¿En todo caso el gobierno está brindando toda la ayuda necesaria para esta crisis? Es nuestro trabajo y nuestra obligación estar atento a cualquier inconveniente que se presente. El caso como también conozco nomás por noticias de lo de Piña, del deslizamiento que se ha dado en Piña. Entonces estamos en dos frentes trabajando.